Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una nueva terminal, un nuevo emulador de terminal que me tiene robado el corazón. Parece mentira que vaya cambiando de emuladores de terminal como otros van cambiando de terminales, de distribuciones. En lugar de ser un distro hopper soy un terminal hopper. Sí, de salto en salto. La cuestión es que estaba realmente emocionado con Alacriti, después descubrí Kitty y posteriormente llegué a la situación en la que me encuentro hoy. Hace unos días, pues trabajando con Kitty, con el nuevo Slimbook One, pues me di cuenta que cuando lo tenía puesta en marcha, cuando tenían puesta en marcha a Kitty, al emulador de terminal, pues se ponía el ventilador a toda revolución. Y claro, esto me pareció algo un poco sospechoso. Así que probé con otro terminal, probé con Alacriti y efectivamente me di cuenta que era un problema claro y claro del terminal, porque en cuanto dejaba de utilizar Kitty, pues los ventiladores volvían a su posición normal. La cuestión es que como Alacriti no me termina de convencer porque había algunas cosas que, bueno, pues algunas cosas que echaba en falta, lo cierto es que estuve echando una vista en busca de otros terminales. Y de nuevo, y como no podía ser de otra manera, la solución vino de la mano de Rust. Rust me ha traído otra herramienta, otro terminal altamente configurable, pero muy altamente configurable y donde no tengo el problema este de la ventilación. Es un terminal muy rápido, pero eso sí que te tengo que decir, tiene un consumo de recursos más elevado que cualquiera de los que he probado hasta el momento. En torno a los 150 megas probablemente es lo que consume. Pero claro, todo tiene su explicación. La configuración de este terminal es espectacular. Para que te hagas unas ideas, lo tengo puesto aquí en marcha para que veas cómo es. Si quieres, puedo abrir. Quiero decir, aquí poco vamos a ver, porque no tiene mucha cosa. Por ejemplo, ya has visto, si hacemos aquí un... Bien, todo esto más o menos no lo vas a diferenciar de otros, pero sí que tiene una serie de configuraciones que son muy interesantes. Lo primero y fundamental es multiplataforma. Lo puedes ejecutar tanto en Linux, como en MacOS, como en Windows y además en FreeBSD. Te permite distintos paneles para multiplexar. Te permite ligaduras, que hoy por hoy para mí es fundamental. Te permite hipervínculos y además tienes toda una serie de características realmente espectaculares. Bueno, lo que te he dicho, las ligaduras, luego la configuración. Bueno, la configuración no tiene nombre. Te voy a enseñar lo que tengo yo ahora hasta el momento configurado, que prácticamente es nada. Config web terminal. Eso sí, decirte que este terminal, este emulador de terminal, también se configura utilizando como lenguaje de scripting Lua. Así que si ya estás habituado a trabajar con Lua en NeoBeam, pues ya lo tienes todo esto de la mano. Como ves aquí he hecho algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, he habilitado el funcionamiento con Wayland. He definido mi fuente, que últimamente siempre es JetBrains Mono. Esto de aquí que ves a continuación es las ligaduras, luego el tamaño, la fuente que estoy utilizando, o sea, el esquema de colores, que últimamente como bien sabes es Ayu. Algunas características más. Otras cuestiones como pueden ser algunos atajos de teclado. En principio he hecho muy pocos. Simplemente el atajo de teclado de control alt para copiar y control alt v para pegar. Y además algo que echaba de menos en Kitty, que era la posibilidad de con el botón derecho directamente copiar al portapapeles. Perdón, pegar en el portapapeles. Así que ahora, por ejemplo, algo que no podía hacer antes como es esto. Ahora yo puedo seleccionar mi nombre y lo puedo pegar simplemente dándole con el botón derecho. Es decir, ahora por ejemplo puedo seleccionar toda esta línea. He pasado de selección. Puedo seleccionar, por ejemplo, esto y lo pego directamente con el botón derecho. Esto, la verdad, es muy interesante. Más cosas. Bueno, espérate que voy a cambiar esto aquí y esto aquí para que veas un poco todo lo que tiene. Bueno, esto habla de dónde está la configuración. La estructura de la configuración que un poco te la he enseñado hasta el momento. Voy a volver a abrir. Aquí lo tenemos. Aquí no molesta. Me va a la cabeza justita. Esto es un poco lo que has visto que tengo configurado hasta el momento. Fíjate. El tema, puedes configurar el tema del lanzamiento de, ¿cómo se llama? De aplicaciones. Puedes pasar variables de entorno. Puedes definir un menú de lanzamiento. Sigo. Sigo. Esto es la parte de configuración de la fuente, que es un poco la que vas, la que estás viendo. Además te permite una fuente de segundo plano, sobre todo que eso viene muy bien con los powerlines. Todos los modificadores que tienes para las fuentes. No solamente puedes elegir fuentes que estén instaladas en el sistema, sino que además puedes mirar fuentes en determinados directorios. Más cosas interesantes. Bueno, otra vez, útil para el tema de las fuentes. Es que quiero llegar a una cosa que está muy interesante. Esto es la parte de las ligaduras. Cómo configurar las ligaduras o no configurarlas. Algunos conceptos referentes al atajo. Es que está... O sea, la documentación de esta herramienta es más que espectacular. Yo ya te digo que solamente la estoy tocando un poco por encima, pero no quería pasar sin enseñártela, porque yo creo que es una herramienta que si todavía no te has decidido por una terminal, por un emulador de terminal, esta es brutal. Cómo se configuran las asignaciones de... de atajos de teclado. A ver... Esto es este... Aquí tienes los atajos de teclado que hay por defecto. Fíjate tú. Super C y Super V para copiar y pegar del portapapeles. Control-Siv-C, Control-Siv-V. A ver... A ver... Para... Fíjate, para activar paneles voy a salir de aquí, a ver... Dice Windows... A ver... Control-Siv-C, Control-Siv-V. Bueno... No voy a ponerme aquí a probarlo todo, porque yo quiero enseñarte otra cosa que me ha resultado súper interesante, sobre todo para aquellos que... Esto es la asignación de... Para el ratón. A ver... El tema de los colores... Yo, como te digo, tengo seleccionado a You, con lo cual este problema también está resuelto. Te permite, por ejemplo... Esto también está muy interesante, que es el esquema de color, ponerlo en un sitio aparte. También... La barra de pestañas, que la puedes personalizar y configurar como tú quieras. Incluso crear una barra de pestañas... ¿Cómo se llama? A la antigua. Vaya... Puedes personalizar los paneles que estén inactivos. Fíjate, es que... Es que el grado de personalización de esta herramienta es, sinceramente, espectacular. Te permite poner una imagen de fondo de pantalla. Te permite... Gradiente de colores. Permite establecer la opacidad. Mira, esto... La verdad es que no lo he probado. No sé si aquí me va a dejar. Window... Background... Opacity... Igual, vamos a poner 0.5. Pues no. 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 La verdad es que no me ha hecho ningún caso. A ver... De parado... Window... Pues no sé. Esto habrá que verle... Dedicarle un poquito más de tiempo. Colores... Fíjate, esto es la cantidad de colores que... La cantidad de esquemas de colores que hay. Yo... Esto... Esto es realmente... Bueno, bueno, bueno. Estos son todos los... Espero que no me haga pasar por todos. Pues sí, me va a intentar hacer pasar por todos. Los ayú... A ver... Es que yo no quiero... No quiero... Colores kems... Nos lo pasamos. Scroll back... Scroll back... Ah, vale. Estos son el número de líneas que puedes pasar para arriba. Ah... Para buscar en el scroll bar. Shift control F. Pues no. Windows F en este caso. Ojo, eh. No sé si lo estás viendo. Espérate que... Lo voy a poner encima un momento. Ahora con Windows F lo que puedo hacer es buscar, por ejemplo, si quiere buscar main.rs, ¿lo ves? Es que es espectacular, eh. Es espectacular, ya te digo. A ver... Windows F. Con el Enter va desplazándote. Y con las teclas lo mismo, con las teclas... O sea, con las teclas de cursor, también. Es que ya te digo. Te permite guardar... ¿Cómo se llama? Búsquedas. Este es el otro... Esto es lo otro que te quería enseñar yo. Control shift espacio. A ver si... Vale. Esto... A ver. Selecciona... O sea, escribiendo... ¿Cómo se llama? Lo que está marcado, lo que está resaltado, lo copia. Y tú dirás, ¿qué está resaltado? Ahora verás. Shift control espacio. Ay, perdón. Shift control espacio. ¿Qué está resaltado? Por ejemplo... Fíjate que aquí, delante, hay una letra. E. M. L. K. J. Y aquí... Bueno, esta es la S. A ver... Esta de aquí, la D. Si yo ahora pulso D. Y ahora A. Le doy con el botón derecho. Lo ha copiado. Shift... Shift... Era shift control espacio. Eso es. Con la A, por ejemplo. Con la A me copia esta de aquí. Vaya que casualidad, hombre. Shift control espacio. Por ejemplo, que copie la V. Me ha copiado esa fecha. Esto tiene un potencial, sobre todo es lo que digo, en el momento que quieres evitar todo el tema de copiar y pegar. Bueno, aquí tienes toda la parte de copiar, que aquí le han dedicado un tiempo, o sea, una configuración precisa. Y esto, ¿y esto por qué? Shift control X, ¿vale? Vamos a hacerlo. Voy a ponerlo aquí un poco. Shift control X. Vale. Ahora ves que mi cursor se mueve. Para salir de, este es el modo de copia. Esto es algo similar a lo que tiene BIM y Neo BIM. Que dependiendo del modo en el que estás, te permite hacer distintas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora en el modo de copiar. Shift control X. Me puedo desplazar. Y ahora, para comenzar con el modo de copiado, con la V. Por ejemplo, me voy a poner aquí, V. Ves que ahora está resaltando una parte. Me bajo para abajo. Aquí está copiando todas estas líneas. No solamente es esto. Con la V otra vez. Shift control X, ¿vale? Ahora, con la V, con control V, en lugar de V, control V. Ahora no. Shift control espacio. Shift control X. Con las teclas de cursor me voy moviendo hacia derechas o izquierdas. O con J, K, L, igualmente. Tienes toda esta combinación para llevártelas. Y, por supuesto, aquí tienes toda la configuración para modificarla. O sea, puedes adaptar perfectamente, esto es lo que te decía, puedes adaptar perfectamente tu terminal con tus atajos de teclado para exactamente lo que tú quieres. Esto de los hipervínculos lo que te permite es seleccionar qué cosas quieres que se marquen como hipervínculo y qué es lo que quieres que hagan, ¿no? Por ejemplo, esto es para enviar un correo electrónico, para abrir un archivo, para abrir un determinado, en fin, para abrir lo que tú quieras. Otra cuestión interesante es la integración con la shell. Esto también es realmente espectacular. Esto es para... Bueno, esto es del E-Term, que nada. Conexiones SSH. Yo esto todavía no lo he profundizado. El tema de puertos serie. La multiplexación, que tampoco la he utilizado. La multiplexación a mí lo que me ha dado la impresión es que tienes que tenerlo instalado tanto en un servidor, o sea, que tanto en tu ordenador como en el otro. Y eso a mí no me termina de convencer. Para eso prefiero utilizar DELIG, que funciona muy bien. Y esto es un poco lo que te quería mostrar. Lo que... Una de las características que sí que me gustan de esta herramienta, y que te voy a mostrar ahora mismo, es... Que, igual que otras herramientas, te permite mostrar imágenes directamente en la propia terminal. Y esto es realmente espectacular. Así que nada, esto es un poco lo que te quería contar. Esta nueva herramienta, este nuevo terminal que viene a reemplazar a Kitty por los últimos consumos exacerbados. Espero que te haya gustado esta nueva herramienta. Esto es un vídeo introductorio, solamente que te quería mostrar un poco toda la configuración que tiene, todas las posibilidades. No dudes que más adelante, cuando haya profundizado suficientemente en esta herramienta, volveré a insistir sobre ella, porque me parece una terminal bastante, bastante potente y bastante, bastante interesante. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.